Pelota para Gigliotti, pelota para Gigliotti, sale Ponteiroli, cubre el arquero Lepi, fió al remate Gigliotti. Bonet, acelera el paraguayo, no, frena. Rápido para Diego García, espera Morales en el área, García para Morales y para el carretero. Sensacional cambiazo. Estupendo el arquero del Bois, era difícil y ni rebote dio. Luna. Nilo Carretero, venga al centro de carretero, centro de carretero, le quedó la pelota a Luna, arriba para Morales, gol, García. Gol de Quilmes, el gurí Diego García para meter el cabezazo en el área solo, ante cambiazo a los 37. Fue mal Quilmes, es cierto, pero fue y por eso lo está ganando 1-0. Así nace la historia, el que no puede es Cricorrián. Y Quilmes tiene una contra, no importa cómo terminó, voy a sostener lo que le dije hace un instante. Acá era para acelerar, miren el que aparece por afuera, solito, pidiendo un pelotazo cruzado largo. Bueno, esperó, esperó García y Quilmes tuvo que volver a empezar, esta es otra jugada. Oluwoy volvió, tomó posiciones defensivas y Quilmes, como tantas veces en el partido, generó una salida externa. Acá el rebote favorece al ataque y García, que había empezado, va a buscar al área, sorprendiendo y convirtiendo, gana Quilmes en el centenario 1-0. Tuker, no puede Solchaga, mano, ¡epa! Mano, mano, no es mano de Aparicio. Parece que no para el árbitro, mirá vos. Y si termina en gol el lío que se arma, pelota para Nilo, carretero, 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 salió cambiazo. Ahí la manda el tiro de esquina. Bien por Nico, eh. Y todos reclaman la mano de Aparicio, que nosotros observamos desde la cabina, pero que el árbitro es de una posición mucho más cercana, no la entiende así. Se equivocó, Lustor, ahí estaba la mano. Y de esa mano no cobrada, esta llegada para Quilmes. Acá juega carretero para Guzmán, Guzmán que ganó de largo, Cricorrián, termina en gol de Jota. A ver, Guzmán, 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 termina en gol de Jota, sí. ¡Gol! ¡Gol! De Quilmes, termina en gol de Juan José Morales, que rompió su mini, racha negativa. Llegó el 9, me parece que Quilmes ahora sí lo liquida. Quilmes 2, solo hay 0 en 26, gran contra de Guzmán, buena definición del goleador Morales. Allá va Toraza, Gigliotti, pico el chino. Vino la pelota para Toraza, Toraza para Zárate, por acá solo Umbides, solo Umbides, chino. Zárate jugando para Cimete, solo Umbides, a ver, ahora sí, Umbides, Pontirol y Umbides. Se termina haciendo el balón estiro de esquina, dice el árbitro. Lo terminó Lustor de buen arbitraje, ganó Quilmes. Es 2 a 0 el Bois.